El secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, ha participado en Madrid en la Mesa Redonda el Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, activando los compromisos para 2030. Castilla y León ha sido la única comunidad autónoma invitada a este evento, enmarcado en el cuarto encuentro de la Red para el Desarrollo Sostenible e inaugurado por su presidente, Miguel Ángel Moratinos. Herrero es puesto en Madrid el modelo de la Junta de Castilla y León, que en el año 2015 asumió el compromiso de trabajar para la implementación de la Agenda 2030 en la comunidad. Para ello se trabajó en distintos ejes. Por un lado, el de la formación, tanto de los empleados públicos, de manera especial de los docentes, a través de la información y la sensibilización en distintos sectores de la sociedad, de manera especial también con la gente más joven, a través de los programas de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, y sobre todo en la organización interna, asumiendo desde luego la coordinación de la Consejería de la Presidencia, pero creando un grupo de trabajo técnico a que el Gobierno encomendó la elaboración de unas directrices para esa implementación de la Agenda 2030 adaptada a Castilla y León. Documento que se ha hecho partícipe a toda la sociedad civil que quisiera aportar algo en esas directrices. La Agenda 2030 pretende establecer un desarrollo económico, sostenible y medioambiental para garantizar el bienestar de las personas en la actualidad, pero principalmente de las generaciones venideras. Gracias. 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 Gracias.